El mundo está cambiando y las industrias del sector creen que con el paso de los años se encontrarán consumidores más informados y más conectados con los buenos hábitos. Y es que hace unas décadas la preocupación de los colombianos era mantener la figura. Ahora el futuro del mercado apunta a lo saludable y a prevención de enfermedades a corto y a largo plazo. La capital del Valle del Cauca no es ajena a este movimiento y se ven cada día más personas que cambian su estilo de vida a saludable. Y también en su canasta familiar ya incluyen alimentos funcionales y sanadores. Cada vez son más los caleños que le apuestan a hacer actividad física y tener estilos de vida más saludables. Han llegado al mismo tiempo propuestas nutricionales, elementos que fácilmente podemos tener en la casa. Cada vez la industria de alimentos está más sintonizada con una población más alineada a las tendencias, según las cuales los consumidores son más conscientes de la relación entre lo que ingieren y su bienestar físico y emocional. No tanto frito, no tanto adición de salsas y hemos incluido alimentos funcionales o superalimentos como son la quinoa, como son diferentes semillas como la chía, la linaza, las semillas de girasol. Digamos de cosas que son muy clásicas y que la gente de pronto dice, no, pues yo soy intolerante a la lactosa o yo no consumo azúcar o yo no consumo gluten. Y es que cuidar la salud y de paso la figura hoy en día no es un sacrificio. Más y más multinacionales le apuestan a sacar al mercado productos bajos en calorías, orgánicos o libres de gluten y grasas trans. Pero mucho cuidado, hay muchos de estos alimentos que sí engordan o hacen daño a la salud y se venden como dietéticos. Me gusta comer rico, pero hay veces pues como que uno come en la calle y siente que está pecando. Más y más caleños han incorporado productos como... Pueden personalizarlos, puedes sacar ingredientes, puedes cambiar el arroz por la quinoa. Los productos en su mayoría vienen en base vegetariana y tú lo que haces es le adicionas la proteína, que puede ser o tofu, que es una proteína vegetariana, o carne, o pollo, o atún, o camarones. Viendo tanta enfermedad que hay ahora por el nuevo mal hábito alimenticio, empezamos a crear una nueva marca donde todo lo que hacemos acá es natural, todo lo que hacemos es hechos inconservantes y preservativos y la idea de comer sano no es comer mal, es comer rico. Las caminatas, la comida sana, la naturaleza, el intercambio de culturas por medio de recetas gastronómicas ya es parte de muchos de nosotros actualmente. Iniciamos un nuevo ciclo en el que vamos a hacer un taller de tortas y postres veganos, vamos a hacer diferentes preparaciones. Por eso cada día las personas se interesan por aprender cursos de cocina saludables o por encontrar restaurantes que ofrecen una gran variedad de alimentos inteligentes y funcionales entre su menú. Estamos elaborando acá muchos, muchos condimentos a base de fruta, hacemos polvo de mora, hacemos polvo de maracuyá, pero son condimentos naturales. Así que no es dejar de comer las cosas que nos gustan, es crear conciencia de lo que nos hace bien o no a nuestro organismo y así ayudar a depurar el cuerpo y eliminar toxinas que nada contribuyen a una buena salud. No importa que en el momento no sufran alguna condición de salud específica y si la sufren pues con más razón todavía para todo aquel que quiera acomodar su alimentación, de pronto hacer un poco de ajustes, aprender un poco más. Alimentos funcionales y comida rápida saludable en Zona 5.